Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes en este hermosísimo ya jueves por terminar semanita de septiembre, del mes de septiembre que estamos empezando. Bueno, y bueno, seguimos en este aislamiento que nos han venido explicando que es físico, no social, y que también, bueno, en esta contingencia que también sabemos todos y todos que ya no es cuarentena, eso ya acabó desde hace mucho. Y como cada noche doy la bienvenida a mi amigo David Salazar de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Gracias, hermano, por estarnos acompañando hoy en un día súper ajetreado para ti, agitando ideas, estuviste en StreamYard también y ahora con nosotros. Bueno, hoy no te hemos dejado descansar. Gracias, amigo. Debajo. Y hoy en el primer bloque estará Dalia Solís interpretando en lengua de señas mexicana, alternando con Cristina Lobo como cada noche. Gracias, Dali. Y bueno, manteles larguísimos porque a mí me encanta platicar con la doctora, que no es doctora, que me dice, no, la doctora. Elia, Liz, que de verdad para mí siempre es un honor, un privilegio contar con su presencia, su experiencia tremenda en charlas de café. Gracias, doctora, una vez más. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por por darnos la oportunidad de seguir compartiendo lo poquito que sabemos, ¿verdad? Modestia aparte. Exacto, hombre. No, pero además yo también te he visto en el otro, la verdad, he aprendido muchísimo de ti. ¿Cómo no? Aquí pura, pura gente experta en eso. Y el público, bueno, las personas que nos están, que nos sintonizan y que te sintonizan también en cada noche, la verdad es que me da mucho gusto ver que tienen ganas de aprender, que eso es lo más importante, ¿no? Hermosa, hermosa la audiencia, la verdad, súper participativa, este, no, bueno, un honor también, de verdad, contar con su, con su, con la audiencia, con su tiempo, que nos dejen entrar a sus casas. Gracias, de verdad. Y me voy a permitir dar lectura a tu semblanza curricular, mi querida Eli, y seguramente ya aumentó, pero es la del mes pasado. Dice, ella es Claudia Lisset Guillermo Jiménez, psicóloga especialista en educación sexual infantil, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, facilitadora certificada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, vicepresidenta de la mesa directiva del 2018 al 2020 en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSSAC, AC, con nueve años de experiencia en educación sexual. Ha impartido talleres para la niñez y la adolescencia, conferencias para madres y padres de familia, capacitado personal docente desde preescolar hasta preparatoria, con su experiencia en prevención del abuso sexual infantil, cómo hablar de sexualidad con nuestras hijas e hijos, prevención de embarazos no planeados en adolescentes, educación para la paz, riesgos de la pornografía en la niñez, uso correcto de los videojuegos y peligros en las redes. En el ámbito empresarial ha participado en talleres sobre la prevención y atención al hostigamiento y acoso sexual laboral y equidad de género. Ha participado como especialista en muchísimos espacios, entre ellos Diálogos en Confianza, en la UNAM, en el programa La Ciencia que somos Iberoamérica al aire. También ha participado en Consentido, canal 21.2, con el tema prevención al abuso sexual infantil. Ha participado en Radio Anahuac, en Radio Fórmula, ni de Venus ni de Marte. Asimismo, en Radio Mojarra y en Internet con prevención del abuso sexual infantil. En otros blogs como Proedume y Notiexpos y congresos también por el tema de abuso sexual, Día Internacional del Condón. Tiene cantidad de cursos que ha tomado entre los que se encuentran educación sexual infantil, la prevención del abuso y sexual infantil como prioridad de la salud mental, causas y consecuencias de la violencia en el cerebro, familias y sexualidades, prevención del barato en adolescentes, el delito de trata de personas en México, cultura de paz y resolución no violenta de conflictos, transexualidades y transgéneros, terapia cognitivo-conductual breve para la prevención del comportamiento suicida, lenguaje incluyente y no sexista, sexualidad y vejez, un tributo a la experiencia. Este es el tema de hoy. Psicología y salud sexual, mi cuerpo, mi experiencia, sexualidad infantil, avances e investigaciones en torno a las familias diversas, prevención de abuso infantil, homoparentalidad, niñez con comportamiento de género variante. Y bueno, así me puedo ir toda la noche porque tenemos una expertaza en temas de infancia, sexualidad, educación sexual integral, psicología, ¿qué más puedo decir? Un honor, un gran honor, como siempre, mi querida doctora. Muchas gracias. Gracias, gracias, de verdad, como siempre, tu sencillez, tu simpatía. Y el tema de hoy, un poquito complejo, te voy a decir porque las preguntas que traigo me las mandaron por Messenger, muchas. Esto quiere decir que existe mucho tabú todavía. Me llamó mucho la atención que tenemos, bueno, gracias a David que nos está recabando la información desde las redes, pues tenemos cantidad de preguntas, pero en lo secretito todavía. Qué cosa, ¿verdad? Cuéntanos. Qué cosa, efectivamente. Sí, y bueno, ahorita que ya estabas leyendo un poco de la experiencia que traigo, efectivamente de los últimos cursos que ya tengo que añadir, porque bueno, lo que tiene que ver en todo caso educación sexual infantil con ahora vejez, estoy haciendo también justo algunas, una tesina justamente para hacer ya más exacto toda esta situación con respecto a la sexualidad en la vejez. Porque bueno, una de las cosas que se tiene que tratar de visibilizar es que identifiquemos primero qué es vejez, ¿no? Que también ahí como que nos encontramos con algunas dificultades porque el solo término, la sola palabra vejez, como que ya nos hace algo desagradable al oído de entrada, ¿no? Tenemos justamente en uno de los cursos que hicimos con AMSAC, es un tributo a la vejez, es toda esta experiencia, todas estas situaciones que han venido viviendo nuestras personas mayores, que además algo que tenemos que tomar en cuenta es que vamos para allá, ¿no? Y no podemos seguir con ese tipo de atenciones o de pocas atenciones a la salud sexual, que ahorita me gustaría ir dividiéndolo en algunas, en diversas piezas porque sí es un tema muy extenso, pero está tapizado de tanto y tanto mito, de tanto prejuicio, de tanto estereotipo, que realmente la violencia hacia las personas mayores es mucho muy fuerte. Las estadísticas a veces nos indican lo que nada más se denuncia, pero lo que está en completo oscurantismo, tapado, y además que lo también las personas luego con el propio lenguaje, con las propias actitudes, vamos diciendo los viejos, las viejas, ¿no? Y eso es despectivo. Entonces, empezando, yo creo que por ahí me gustaría dar una definición de vejez de un autor que se llama Fernando Quintanar, que es un psicólogo y es sexólogo también, actualmente está en la FES ACATLAN, si no me equivoco, y él define vejez como es la etapa de la vida previa a la muerte natural, etapa en la que se materializan los resultados de las condiciones individuales y sociales de un estilo de vida, época psicohistóricamente determinada, caracterizada por la polaridad entre el deterioro y las limitaciones personales y la depuración de recursos, experiencias y habilidades que caracterizan a un individuo dentro de un margen de edad máxima, especificada por un grupo social, que justo aquí también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice, ¿no? Una persona mayor es de 60 para arriba. Efectivamente, dentro de nuestro desarrollo psicosexual, tenemos edades, ¿no? Y así como tenemos infancia, tenemos juventud, adolescencia, pubertad primero, adolescencia tardía, adolescencia temprana, adultez tardía, y tenemos las personas mayores, es la vejez. Y una de las cosas que hay que tratar de identificar es que lo primero que dicen, ya son viejos, ya son viejas, ya no tienen relaciones sexuales. Es como que una parte, porque además, antes de eso, también me gustaría recordar que en la vez pasada de la que hicimos también un programa de sexualidad infantil, yo me manejo con el modelo holónico de la sexualidad del doctor Eusebio Rubio, que también es un modelo que está avalado por la Organización Panamericana de la Salud, y por la Organización Mexicana de la Salud, la OMS, y mundial, no mexicana. Y en esta vamos a hacerlo en cuatro sistemas, en cuatro holones, como él le llama, cuatro componentes de la sexualidad, y ahí lo vamos a dividir justamente qué hacen las personas mayores en cada uno de estos componentes. Recordando, la sexualidad tiene que ver con un aspecto central del ser humano, no es una situación aislada, nacimos, nacemos con la sexualidad, es una condición humana que está presente a lo largo de toda nuestra vida, y abarca diferentes cuestiones, entre ellas efectivamente pues el sexo, pero el sexo entendido no nada más como las relaciones sexuales, sino con las características biológicas que nos diferencian de hombres como de mujeres. Las identidades, los papeles de género, todos estos constructos sociales que nos dice la sociedad, dependiendo de si somos hombres o mujeres, masculinos o femeninos, en dónde caemos, cómo nos comportamos. La orientación sexual, que hay tres, recordemos, homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad, que no es lo mismo, que en otro tema si quieren lo podemos ver la diversidad sexual, ¿no? Está el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad hay que recordar que se vivencia y expresa por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias y actitudes, entre muchas otras cosas. ¿Y de qué depende también que tengamos la sexualidad de una manera diferente a la de otra persona? Bueno, pues de la interacción de varios factores biológicos, psicológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera. Esta definición tal cual la tiene la Organización Mundial de la Salud, que eso es importante identificar, porque cada vez que hablamos de sexualidad es algo que inevitablemente es veo sexo. Y sexo me refiero a relaciones sexuales. Y no es así. Esa es la parte padre de este tipo de cosas que hay que identificar. Si van incluidas, claro que van incluidas. De hecho, como dato, este año, a través de la Organización Mundial de la Salud, está también el año de la... Se conmemora el placer, que ese es un tema que está muy, muy, todavía con prejuicios, todavía con... No, solo hay ciertas etapas de la vida que tienes que tener placer, porque lo enfocamos nuevamente en la parte erótica. Y el Día Mundial de la Salud, que es el día de mañana, justamente, el lema es el placer sexual. Entonces, empecemos por ahí. Las personas mayores siguen teniendo libido, siguen teniendo... Su cuerpo sigue sintiendo. El cuerpo, por el hecho de irse desarrollando, no es que, ah, como ya pasa, ya cumplí 60. Bueno, ok, todavía puedo tener relaciones sexuales. Voy a cumplir 61, ya no. No es así, pero lo tenemos muy, muy marcado esa parte. Las personas mayores tienen todavía el deseo de tener relaciones sexuales. El contacto con la piel, no necesariamente tienen que llegar al coito, como se le llama, sino la relación sexual también implica el placer en todo el cuerpo, el olor. Recuerden que el erotismo, que es una de las partes, un componente de la sexualidad, es justamente con el que voy a iniciar, es las sensaciones agradables de mi cuerpo. ¿Dónde siento? ¿Cómo siento? ¿Por qué siento? ¿Dónde vuelo? ¿Cómo vuelo? ¿Por qué vuelo? Utilizamos los cinco sentidos. Y eso es lo que tenemos que saber. Mi placer es mi cuerpo y las interacciones con las que estoy y las personas mayores siguen teniendo ganas de que los apapachen, los besen, les digan, ven, te acurruco conmigo, que los toquen, que les hagan caricias. Y eso es algo que todavía, cuando alguien los ve en la calle, a lo mejor ahorita no tanto porque estamos todavía en esta situación, pero sí se sigue marcando el, ay, esos viejos ya no tienen por qué hacer eso. O sea, ¿cómo se les ocurre? No, hombre, ay, además, qué asco. Y empezamos a tener muchísimas denostaciones en cuestiones de la expresión de la sexualidad erótica en este aspecto, que sí dice uno, espérame tantito, ¿cómo por qué? Pregúntale, pregúntale a tu abuelita, pregúntale a tu abuelito si realmente dejan de querer que los toquen, ¿no? Así es como en la infancia es necesario el contacto, el contacto físico. Ahorita estaba terminando de escuchar una de las, de la mesa directiva de AMSAC, que formo parte, tenemos nuestra sesión de personas asociadas cada jueves y estábamos justamente hablando del tema del, del, tenemos un buen expositor, el doctor Tirso Clemades, y estaba justamente hablando de el, el placer, ¿no? En, en tiempos de COVID. Y una de las cosas que se nos llama ahorita la atención, que es, que se está dando, es el síndrome de hambre de piel. ¿Lo habías escuchado? Nunca, nunca, qué interesante. Bueno, pues el síndrome de hambre de piel se está dando justamente por esta necesidad de, de, con esta falta de contacto físico que se generó, que, y que ahorita tal vez ya va un poquito más de salida porque ya hay mucha gente que ya está saliendo, ¿no? Pero tuvimos por lo menos desde el 20 de marzo hasta el, hasta el julio, 20 de julio, marzo, abril, mayo, junio, julio, por lo menos cuatro meses en las que hubo muchas personas que no tuvieron contacto para nada. Y entonces se genera esta necesidad de que mi piel, quiero que alguien más me la toque. No nada más las personas con las que vivo, sino alguien externo. Y esto también, no nada más se da en la adolescencia, también se está dando en las personas adultas y en las personas mayores, que eso es algo que tenemos que identificar, o sea, necesitamos el contacto. Está saliendo este nuevo síndrome que ya seguramente vendrán algunos estudios más, pero esta necesidad de estar en contacto con las personas es sumamente importante, es parte de nuestra sexualidad en las personas mayores. Voy a hacer un pequeño paréntesis, aquí está la magistrada, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Eli, sí, llegó la magistrada. Dice, muy buenas noches, maestra y querida Eli, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para este maravilloso programa, es un placer tenerte aquí. Gracias, gracias, magistrada. Entonces aquí, retomando el tema, tenemos que ver que la sexualidad, empecemos por quitarnos ya la barrera de solo ver las primeras tres letras. Es mucho más amplio, les acabo de dar una definición que la pueden encontrar en internet, para que empecemos a tener ya esta concepción más integral, porque las personas profesionales de la salud tienen que empezar a tomar en consideración qué van a hacer cuando vaya una persona de 60 años o más a pedirle, no nada más saber si tiene depresión, si tiene demencia, que le duele el hueso, que le duele el oído, que le duele la cabeza, sino también, bueno, ¿y cómo está su relación? ¿Cómo explora usted todavía? ¿Tiene relaciones sexuales? Porque también hay muchos profesionales de la salud que nos han tocado que no preguntan eso. Asumen que ya no hay. Hasta que de repente se encuentran con alguno que tuvo alguna situación, a lo mejor dicen, yo tengo un problema de erección, ¿no? De disfunción eréctil, un problema de impotencia o algo así, se dan cuenta con que, ah, a lo mejor todavía sí, pero ¿qué está pasando con este tipo de población? Que no lo están atendiendo de la manera integral y vuelvo a repetir, vamos para allá, necesitamos tener mejores herramientas. Ahorita lo que vemos, ¿qué queremos? Nos gusta lo que, cómo nos tratan a las personas mayores, nos gusta ver lo que les hacen a las personas mayores, cómo los estigmatizan con temas tan diversos como la jubilación, la dependencia, los lugares, las casas de asilo, las casas de asistencia, todo esto nos va a repercutir cuando nosotras, nosotros lleguemos a esa edad, por supuesto. Entonces tenemos que empezar a tener una visión más integral. Entonces decía, la sexualidad tenemos cuatro componentes, el erotismo, que es el que acabo de mencionar, mi cuerpo, mis acciones placenteras. Si bien sabemos que el erotismo también se asocia específicamente con la parte aquella desde tiempos antiguos, desde tiempos antiguos también identificamos que el erotismo tiene que ver una vez más con la relación sexual. Se ha ido poco a poco ampliando el tema en que también todo mi cuerpo siente. Tengo aquí algunos, justo con lo que estoy investigando, con lo que estoy haciendo, me llamó la atención algunos pasajes de la Biblia, por ejemplo, en donde tocaban el tema de la vejez, bueno, desde antes griegos, romanos, pero cada visión ha sido completamente diferente y está bien interesante porque, por ejemplo, en algunas de las culturas, bueno, en la Biblia específica hablaban de un deber conyugal, ¿no? Y hay un proverbio que es el proverbio 5.18, 5.18, no sé, perdón para las personas que no sé cómo se diga, pero 5.18, 2.18, y dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Y completa el 5.19, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Y entonces nos damos cuenta que desde tiempos aquellos, solamente las personas mayores tienen derecho los hombres a utilizar a la mujer para su satisfacción, porque todo esto va en función de lo que puede hacer el viejo, la persona envejecida, pero no la mujer, la mujer está para satisfacer, el hombre es el que recibe la satisfacción. Y desde ahí empezamos a crecer con un tabú de las mujeres no sienten placer. El estudio que hace el doctor Fernando Quintanar, del que les leí la definición, él hace unos estudios justamente con personas, con mujeres trabajadoras sexuales, en donde las van despidiendo por edad, pero resulta que nunca dejan de sentir. No es que no quisieran, no es que no les gustara, evidentemente influyen muchos factores en todas situaciones, pero, y dicen, ya cumplió más de 60, ya está menopáusica, ya no tiene ganas de tener relaciones sexuales, para todos el que le duele la cabeza, ¿no? Pero hay que identificar por qué. Existen alternativas, señoras, hay lubricantes, hay hormonas, hay cosas que pueden volver a hacer sentir ese cuerpo que alguna vez sintieron, siempre y cuando hayamos crecido ya con esta cultura de la mujer también tiene derecho al placer. ¿No? Entonces, algo que tenemos que estar identificando es cómo se ha visto la sexualidad en la vejez a lo largo de los años. Y desde tiempos en Grecia, por ejemplo, también hablaban de, les daba la oportunidad a los viejos de tener relaciones sexuales con más jóvenes, en hombres, pero las mujeres no, las mujeres sí se veían, eran castigadas en ese tipo de circunstancias, era una cuestión completamente distinta. Por ejemplo, la ley judía enseñaba que las personas viejas, débiles o estériles, debían casarse, aunque ya no tuvieran la posibilidad de tener descendencia, ¿no? Y en algunas cuestiones hablaban de la sexualidad, específicamente relaciones sexuales para reproducción, pero también para satisfacción. Y eso se ha ido perdiendo conforme van pasando los siglos, entra la medicalización de la vejez y entra lo que ya el cuerpo envejecido se deteriora, se enferma. Sí, es natural, pues, si ya hay un desarrollo, hay una evolución y hay una decadencia, pero dentro de ese periodo de más de 60 años, sí tenemos que contemplar que hay alternativas para que las personas mayores tengan la posibilidad de seguir disfrutando de su vida sexual. Y no, vuelvo a repetir, no necesariamente con el coito, hay otras formas, a través de las fantasías, de las caricias, a través del beso, el solo hecho de darle un beso a su pareja, de sentir ese vínculo amoroso, es erótico. Y no lo debemos de dejar de ver así, quien mitifica las cosas, quien les pone el tabú, somos la misma sociedad en la que estamos acostumbradas a escuchar, acostumbrados a escuchar cuántos mitos en torno, cuántos... Ahorita, ¿cuáles frases de migrantes se te ocurren para las personas mayores? Bueno, cantidades. Desde, son pervertidos y tienen deseos sexuales, ¿no? Desde, las mujeres ya no tienen relaciones sexuales. Exacto, porque son menopáusicas. Desde, el viejo se vuelve rabo verde, ¿no? O sea, si en algún momento de casualidad él ya tuvo ganas, es un viejo rabo verde. Y luego viene la agresión, ¿no? Además de todo, seguro ya ni se le para. Los viejos ya no tienen deseos sexuales. O, pues, también es parte de los, de muchos de los mitos. Eh, hay otro por ahí que me encontré que decía que el exceso sexual que se daba en la juventud llevaba al agotamiento en la vejez. O sea, se supone que aquellos viejos que hoy, adolescentes, a personas adultas, están duro y dale, duro y dale en tener relaciones sexuales, se les va a agotar en la vejez. O sea, cosas de ese estilo que dicen, bueno, y bueno, más también en la familia. ¿Cómo te vas a volver a casar? No, pero ¿por qué? No, tú ya no estás para eso. O sea, cuando, sobre todo cuando en viuda, eh, por parte, eh, se queda el viudo hombre, la mujer es la que muere, el, como que la protección de la familia es mucho más en cuestión de ya no quiero otra mamá. Y entonces le cortas la, le cortas la sexualidad y le cortas los vínculos a el, a la persona que tienes ahí enfrente, que es tu papá, que es tu abuelo. Y le prohíbes, le dices, no, ya no quiero, ¿cómo crees? Además, ¿cómo que andas haciendo eso? Qué vergüenza que me vean que tú vas a andar besando a una, una, una persona mayor. Bueno, y si fuera una, una, una menor que él, peor tantito, ¿no? Que también se ha dado mucho el tema de, 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 pues, los, los estereotipos que seguimos marcando de las cúgar, ¿no? Los sugar daddy, ¿no? Todas estas cosas que vamos generando y generando van deteriorando la visión de la sexualidad en nuestras, en nuestra vejez. Y tenemos que empezar a cambiar todo este tipo de pensamiento. El siguiente elemento con el que entramos en el concepto de la sexualidad le llamamos reproductividad. El, el, el doctor Eusebio Rubio, quien es, quien hizo este modelo sistémico para abordar la sexualidad, lo que nos dice es, utiliza reproductividad y no reproducción, porque al hablar de reproducción solo nos quedamos con la parte biológica de que podemos tener hijos o hijas, ¿no? Pero en cambio si hablamos de reproductividad, pues habrá mujeres, habrá hombres que no necesariamente biológicamente puedan reproducirse. Sin embargo, hay formas de demostrar esa reproductividad. ¿Cómo? Escribiendo un libro, adoptando una, 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 una persona, o una persona, un niño, una niña, dando el momento de la crianza, o sea, enseñar, transmitirlo, cómo fueron educados, es la forma en la que se manifiesta y se expresa el olón de la sexualidad que se llama, el olón de la reproductividad que está, es parte de la sexualidad. Entonces, tenemos que identificar también que desde los planos psicológicos, de los planos sociológicos, vamos a poder ver y estudiar que la sexualidad en la vejez, ¿cómo la hacemos? Cuidamos a los nietos, cuidamos a las nietas. A veces, obligadas. También ahí tenemos que tener esa parte de maltrato, de violencia hacia nuestras viejitas, ¿sí? Y les decimos, pues, ahora la cuidas, ¿no? Tú la tienes que, tú no, tú ya no haces nada. Hombre, pues, tienes todo el tiempo del mundo. Bueno, ¿y quién les dice que quiere? Si lo hacen con gusto, está perfecto. Pero ¿por qué las obligamos? ¿No? ¿Por qué les decimos, tienes que hacerlo? Y sin embargo, están expresando su sexualidad a través de esos cuidados, a través de esa reproductividad que es otro componente justamente de la sexualidad, ¿no? Entonces, si se fijan, más amplio que nada más hablar de relaciones sexuales en la vejez. El otro componente que tenemos aquí es el género. El género es una construcción social. ¿De dónde parte? De la característica biológica de ser hombre-mujer. Hombres nacen con pene y escroto. Mujeres nacen con vulva, ¿no? Desde ahí ya las etiquetas sociales. Desde el momento del nacimiento, porque eres niña, te vas a comportar de esta manera y porque eres niño, te vas a comportar de esta otra. Conforme vamos creciendo, vamos encontrando otra vez esta expresión a veces violenta o inequitativa incluso con estos estereotipos que vamos, nos vamos, nosotras mismas y nosotros mismos nos vamos inculcando y nos vamos comportando como dice la sociedad que me tengo que comportar porque soy hombre o soy mujer, porque soy masculino o pues soy femenina. Y en relación a eso, en la vejez también se sigue manifestando esta parte de la sexualidad a través del género. ¿Por qué? Porque si yo desde que nací me dijeron que solo me iba a dedicar a cuidar, hola, buenas noches, que solo me iba a dedicar a cuidar a mis hijos y a mis hijas, es la forma en la que voy a expresar mi posición de mujer. Es lo único que voy a saber hacer. Es lo que me dijeron que yo estaba acostumbrada a hacer, que yo iba a ser mamá e iba a cuidar y cuando iba a ser abuela también tenía que cuidar y me iba a hacer cargo de mis nietos y de mis nietas y de toda la familia que se me pusiera enfrente. Esos roles en cuestión de la sociedad que les dice o las empresas que dicen que ya a cierta edad ya no pueden trabajar, también les golpea durísimo en el autoestima a nuestras personas mayores. Tenemos que identificar que de repente de la noche a la mañana ya cumpliste cierta edad, ya no puedes seguir trabajando. Ya no le puedes decir, oiga, ¿qué actividades puedes relacionar? ¿Qué actividades puedes hacer? No, ya no. Ahí viene un joven, ahí viene una jovencita que te va a quitar tu puesto y no saben el impacto de verdad emocional a la autoestima, a la autoimagen porque así hemos venido creciendo justamente con este estereotipo de llegas a esta edad y ya no tienes para trabajar, ya no puedes, ¿no? Aunado a eso, volvemos otra vez a decirles encima de qué vas a vivir, por lo tanto te mantengo yo, por lo tanto les creamos dependencia. Justamente en esas edades, si no han llevado a lo mejor un ahorro, un sistema pensionario, muchos factores que ya son diferentes, en ese momento las personas viejas se vuelven pobres. ¿Por qué? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los arrumbamos? ¿Los dejamos? ¿Los ponemos a trabajar? ¿Pero trabajos como qué? Yo entiendo y agradezco que haya instituciones como el INAPAN, por ejemplo, que se preocupen, ¿no? Por este tipo de acciones, pero los vemos trabajando, cargando cajas de 80 años, de 70 años y gente que no les da un solo peso o que les da 50 centavos. Eso es lo que queremos de verdad para nuestros viejitos, para nuestras viejitas, como por ahí dijeran, pero el punto es que también esa expresión estereotipada, violenta de género tiene que ver con la sexualidad. Justo es, por eso voy armando estos componentes, llevamos tres, repito, erotismo, reproductividad y género. Y el último componente de la sexualidad es los vínculos afectivos. ¿Qué pasa cuando llegamos a la vejez? El vínculo lo entendemos prácticamente, es la relación que hay, el cómo me llevo con las personas con las que me relaciono, desde la parte del amor, el respeto, la comunicación, la confianza, la lealtad, toda esta forma de llevarme, de relacionarme con alguien más. Y lo mismo, dependiendo de la infancia, va a ser la forma en la que yo me relaciono en la vejez. En la vejez tenemos varios problemas. Viudez, duelos de amistad, empiezan a trabajar con que de repente vas viendo que se te van muriendo tus amigas, se te van muriendo las personas que tú conoces, que de repente estás viendo que te estás volviendo más vieja y ya no eres atractiva o ya no eres atractivo para otra persona de la misma edad, cuando no es así, que además ese es otro tema. Muchísimos estudios nos han demostrado que siguen teniendo esa atracción entre personas de las mismas edades, pero además en muchas ocasiones ahorita se está presentando el fenómeno de la famosa Cougar, que, bueno, ¿por qué se le llama así? Tiene sus historias, pero el punto es que son personas mayores, muchas de ellas mayores de 60 años, con adolescentes, con jóvenes, con 15, 20, 30 años menores que la persona mayor. Y significa entonces que sí tienen atracción, que de alguna manera la experiencia que están ahí es lo que debe de generar precisamente este compartir, este darles chance, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros viejitos? Darles la oportunidad de que se expresen, sí, hay que trabajar las enfermedades degenerativas, pero tenemos con un problema compañía versus soledad intensa. Y hay que tener bien identificado que uno de los problemas de salud que se están presentando es la depresión. No nada más la depresión en la adolescencia, también tenemos mucha depresión en las personas mayores. Y la depresión va de la mano justamente con esta manifestación de los cuatro elementos de la sexualidad. Ya nadie me quiere, ya no me siento atractiva, nada más me piden que yo cuide al nieto o que cuide a la nieta. Pues sí, sí, pero ya se murieron mis amigas. Y entonces todas estas cositas empiezan a tener depresión las personas mayores. Hay que atenderlas, hay que darles la oportunidad de que expresen todas estas situaciones por las que están pasando. Y aquí creo que es donde viene también un poco la diferencia entre cómo asistir con un geriatra o una geriatra, o por qué asistir con alguien o ir a una institución que tenga la parte de la gerontología, que son cuestiones diferentes. La geriatría se basa en los síntomas de las personas, de las enfermedades degenerativas, justamente que tienen que ver con la vejez. Pero la gerontología, por ejemplo, es más amplia, es más integral, abarca la parte social, psicológica, económica, que influye en este desarrollo de la vejez. En cómo se va a comportar mi viejito que yo voy a atender, qué le tengo que decir, cómo lo tengo que atender. Primero, identificar, sí, toda la parte física. Eso es algo que sí tenemos que dejar completamente claro. No se desliga las enfermedades que son inherentes a la vejez, pero también hay cuestiones psicológicas. Autoestima, autoimagen, depresión, demencia, como otras cosas que vienen como resultado de ciertos sistemas, estilos de vida que traemos. Y tenemos que pensar qué va a pasar cuando yo sea vieja. ¿Cómo me quiero ver cuando yo sea viejito? ¿Dónde voy a recibir atención de salud? Si yo llego con el profesional de la salud y le digo, pues es que fíjese que de repente, pues sí, me dan ganas, pero me duele la relación sexual, pues evidentemente porque estoy en la menopausia, ¿no? Porque ya no lubrico igual. Y que el profesional de la salud tenga la facilidad y la apertura de hablarle del tema a la señora y decirle, no se preocupe, pues mira, aquí está el lubricante, haga esto, le vamos a dar un tratamiento, unos ejercicios por aquí, exploraciones por allá, que una de las cosas que yo estoy haciendo es justamente tratar de hacer un taller, que pronto saldrá ya a la venta, espero, precisamente de esta exploración de la sexualidad, no en el plano de enseñarles a tener relaciones sexuales, como a veces dices, es que tus talleres son de enseñar relaciones sexuales en los adolescentes o en la infancia. No, es desde este concepto integral de sexualidad, ¿no? Pero también las personas mayores tienen derecho, desde volver a conectar con su cuerpo, desde volver a sentir qué significa que te pasen, por ejemplo, el olor de una planta, el olor de un helado y el sabor, huele a lo mismo que sabe, ese tipo de experiencias, ese tipo de actividades que son las que se hacen, incluso para cada edad, dependiendo de lo que se quiera transmitir, van dando esa sensibilización al cuerpo y demostrar que nuestro cuerpo todavía siente, vive, tenemos la necesidad, estamos con esta parte de querer hacer más, no por el hecho de que yo cumpla 60 años, se muere, o voy a ser un objeto que me voy a quedar en casa y que además no me van a dar chance de expresar mi sexualidad. Otro de los problemas que se presentan son en los asilos, en las casas de asistencia, la expresión de la sexualidad. Si en la casa propia está limitada, aquí, híjole, es terrible. Terrible la forma. Pocos son los lugares, o yo creo que contados son los lugares en los que de verdad les dan la oportunidad, incluso de autorotizarse a los viejitos, a las viejitas. Sobre todo a los hombres que tienen más permiso, ¿no? Por la carga social, por el permiso social, por ese estereotipo de que los hombres son más fácil que tengan placer que las mujeres. Pero una viejita, ¿quién dice que no tiene ganas a lo mejor de sentir otra vez un orgasmo? De sentir otra vez un beso, no necesariamente nos vamos a la parte genital, de sentir un beso, de sentir una caricia, no de la enfermera, no de la persona que la cuida, sino a lo mejor de la que le gusta el viejito de la cama de al lado. Y pues no le dan chance. O sea, ya están los dos y seguro en sus fantasías, porque ese es otro que no pensamos. Creemos que el cerebro también se desconecta, casi, casi. No seguimos manifestando nuestra sexualidad en la vejez a través de las fantasías. Y les aseguro que hay viejitos y viejitas que sueñan con los cuerpos que tienen a un lado o con algún cuerpo que vieron en la televisión y les aseguro que se excitan. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué creen que pase por la cabeza de alguien que no tiene este concepto de sexualidad que cuida a una persona mayor? Lo va a violentar. Lo primero, ¿lo vas a bajar? Si es que no se hace de la vista gorda. Yo no vi nada, yo no sé nada y no sé qué pasó. Nos vamos a ese extremo precisamente por este miedo a hablar de sexualidad en la vejez. Tenemos que darles la oportunidad a nuestras personas mayores de expresarse y de manifestarse. Qué tremendo. Es que fíjate, te estoy escuchando y me viene a la mente todo el camino que nos hace falta por recorrer, Eli, con las personas adultas mayores. Fíjate, hace poco se hablaba de su derecho jurídico, digamos, su autonomía, su capacidad jurídica y su autonomía en términos políticos, de derechos jurídicos electorales, en términos de salud, en términos de justicia, digamos, civil, cuando quieren heredar. Y te lo digo porque lo acabo de cursar, un cursazo interamericano, ya sabes, de estos fifís así bien padrísimos. Pero me estaba escuchando y te dije, en ningún módulo vimos el derecho sexual de las personas adultas mayores. Porque estamos limitados emocionalmente, psicológicamente, a hablar de este tema donde, pues, justo yo creo que las personas con discapacidad, como siempre, nos van abriendo la brecha, el camino de ejercer su sexualidad, de tener ese derecho. Y bueno, las personas adultas mayores pareciera que pierden ese derecho, esa capacidad jurídica de ser amados y amadas en este contexto de la sexualidad, como tú lo acabas de referir en este marco, que si fuera genital el tema, también sería absolutamente su derecho, vaya. O sea, ¿no? Es como que pensamos, estoy pensando en, perdón, me viene a la mente, ¿no? Este, todos los de cuarenta, cincuenta, o los de treinta, cuarenta, tenemos derechos civiles, ¿no? Pareciera y sexual, pero ni los más cabitos, ni los más grandotes, ¿qué nos está pasando, caramba? Eh, híjole, y me has puesto así, mira, el carrete así, digo, hay que decir algo al respeto. Trabajar. Trabajar, sí. Trabajar, qué tremendo, qué tremendo, qué buen, qué buen, qué buena perspectiva me has dado, porque justo no es una perspectiva médica, es una perspectiva absolutamente social. Así es. Entonces, social. Absolutamente social, o sea, igual que la discapacidad, la falta de accesos, es lo importante, no la enfermedad per se, y en este caso es la... No, que aquí tenemos que tomar, perdón que te interrumpa tantito, justo hablando de los derechos, es que se nos olvida que existen los derechos sexuales. Métanse a la página de la Organización Mundial de Sexualidad, la UAS, y están los derechos sexuales, que además los derechos sexuales son inherentes a los derechos humanos. Esa es la parte que se nos está brincando. Yo entiendo, me queda claro, que tenemos una bronca con los derechos humanos. Que tenemos una percepción completamente polarizada, incluso en las partes. Sí queremos derechos humanos, pero también vemos cómo los violentan, y también vemos cómo se los pasan por el arco del triunfo en otras ocasiones. Entonces, ¿cómo, si yo veo instituciones, autoridades que se pasan por el arco del triunfo, el derecho humano, como por qué le voy a poner un derecho sexual? O sea, esa yo creo que sería la lógica de las personas, ¿no? Y entonces se invisibiliza. Entonces, nada más de volada les voy a leer algunos de los derechos sexuales que son derechos humanos. Derecho a la libertad sexual. Derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. Derecho a la privacidad sexual. Derecho a la equidad sexual. Es decir, que se pone todas formas de discriminación. Derecho al placer sexual, que es el lema de este año, que es el día de mañana, Día Mundial de la Salud Sexual. El derecho a la expresión sexual emocional. El derecho a la libre asociación sexual. Significa la posibilidad de contraer o no matrimonio, de divorciarse, etc. Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. Si quiero, no quiero tener hijos. El número, en dónde, con quién, a qué hora, todo. El derecho a la información basada en el conocimiento científico. Esa es otra de las cosas que también se nos olvida. El derecho a la educación sexual integral. Son dieciséis derechos. No, bueno. Y de verdad. Y todo. Qué cosa. No los pasamos. Pero así, no, pues, es que estoy pensando de verdad, yo sigo pensando, harto catedrático que nos dio este curso. Híjole, ¿no? Era un diplomado de verdad tremendo y además maravilloso, interamericano, insisto. Y pienso en esto y digo, qué grueso, qué grueso que la convención internacional, ¿no? No se esté hablando con más fuerza de esto. Porque aquí te voy a hacer ya las preguntas porque le comentaba a la maestra doctora que quiero tanto que fuera de cámara que tengo muchas preguntas que evidentemente saben que Charla de Café normalmente no digo los nombres para evitar, ¿no? Este también, ¿no? Un poquito de confinidad, no les dé penita. Pero en esta ocasión tenemos muchas preguntas que están en Messenger porque sigue siendo idea preconcebida, tabús, estereotipos y demás sobre este tema. Mira, hay uno bien interesante que dice, tengo ochenta años. Hace diez me di cuenta que me gustan las mujeres. Nadie lo sabe. Fíjate qué tremendo. Yo soy viuda desde hace treinta. Ok. No sé cómo decirle a mis familiares porque nadie lo sabe. Yo me di cuenta de pura casualidad. Ok. Primero que nada yo le dije a esta mujer, muchas felicidades por haberlo soltado así. Te felicito, la felicito. Si me permite hablar desde tú, te felicito de verdad porque te voy a decir algo. Yo estoy segura que este tema de ser lesbiana, porque es el término correcto, mujer, te gusta mujer, esta orientación sexual, homosexual, lésbica, la traías desde antes. Eso se gesta en la adolescencia, principalmente en la secundaria. Como que es el momento en el que están explorando con quién me llevo, con quién no. Pero en la cultura, y supongo que por la edad que tienes, intento pensar sin afán de prejuzgar que la educación que recibiste, por el tema del miedo que me estás diciendo, de hablar ahorita y decir soy una mujer lesbiana, fue justamente con ese tema de cero placer para ti. Tú solamente vas a dedicarte a una cosa que es crear y criar hijos y el que se disfrute es el hombre. El hombre va a venir contigo y él va a disfrutar y tú no. Pero tuviste un matrimonio que seguramente fue amado también, porque eso también suele suceder, pero siempre estuvo presente esa situación de que te gustaban las mujeres. A tu edad, a mí no me importaría, y yo te diría que no te importe lo que te vayan a decir tus hijas y tus hijos. No tienen derecho a ni juzgarte ni a criticarte. A lo mejor te encuentras con alguna de tus familiares que te felicita igual, que te dice, vamos, qué bueno. Y si tienes una comunidad igual, relaciones de pares, que tú sabes que puedes conseguir una pareja y tener una pareja, adelante. No te limites. Sé que no es fácil. Sé que justamente cuesta mucho trabajo. Pero la verdad, a estas alturas del partido, con 80 años de edad, con toda la experiencia y la sabiduría que traes, utiliza para ti, para que seas empoderada y decir, a mí no me van a venir a juzgar mis niñitos y mis niñitas. A mi edad, también habría que ver si a lo mejor la dependencia económica por ahí te puede llegar a generar cierto movimiento. Pero si no tienes dependencia económica, ni te dan de comer. Así es que, ¿qué te importa? No va a ser fácil, pero no debes permitir, eso sí, que te violenten por estas situaciones. Y si lo haces, hay denuncias. Les va a salir más caro el caldo que las albónicas. Te tienen que aceptar como eres. Y muchas felicidades nuevamente. ¡Qué padre! Fíjate que nos está pidiendo tus datos para ver si te haces el furto. Le está diciendo el furto que vas a dar, entonces, para agarrar valor, dice. Agarramos valor. Me parece perfecto. Entonces, en un momento más vamos a poner los datos de la doctora Eli. Mira, hay otra que dice. Tengo 67 años. Dejé de tener relaciones sexuales hace aproximadamente 10 con mi esposo porque ya no me gustaba mi físico. Eso pensé en un principio. Ahora me doy cuenta que ya no tengo ganas. ¿Se me fue el líbido? Pregunta. No, la líbido está. Yo creo que lo que influyen son otros factores. Como hemos hablado del tema, no dejamos de sentir. Yo creo que a lo mejor no hay un juego previo, no hay una conquista. Se ha perdido esta situación en la que se ha llevado una relación meramente de comunicación o de llevarla porque somos un matrimonio y porque tenemos que platicar y tenemos que resolver problemas. Y estamos juntos, pero no nos tocamos. No hay otra vez sentir esa caricia que te dé o que tú le des y por eso la tienes suprimida. Es muy probable que tenga que ver con situaciones emocionales. También la física y esta padre decir, pues, este cuerpo, pues, en su tiempo fue terso, bonito, no se me colgaba nada, pero voy creciendo y si se me cuelga, pues, al igual me la puedo levantar y si no me la puedo levantar, seguro a alguien le va a gustar colgada. También aquí tenemos que encontrar que aceptar nuestro cuerpo como es, aceptar que envejecemos, aceptar que cambiamos físicamente y eso nos ayuda a generar una autoestima un poco más alta. De esa manera va a suceder que empieces a gustarte. Habría que hacer ejercicios de exploración, por ejemplo, utiliza tus cinco sentidos, véndate los ojos. Si todavía tienes ganas de jugar con tu pareja y tu pareja se presta, jueguen mucho en ese aspecto. Cerrado los ojos, pásale agüita, hielito por la cara para que sienta la temperatura, pásale algo, una flor, un perfume, incienso, una crema, traten de bañarse juntos, de explorarlo sin tener que llegar específicamente al acto sexual. Primero vuelvan a quererse, vuelvan a aceptar ese cuerpo que tienen y te aseguro que poco a poco vas a volver a experimentar. Vale la pena también checar la parte hormonal. Ese es un tema que puede bajar la libido, pero por una cuestión hormonal, no que desaparezca. El placer está ahí. Tu cuerpo te asegura que si te acarician, te hacen cosquillitas, te escuchas una música que te agrade, siente. Y siente placer. Híjole, mira esta pregunta. Gracias, doctora, qué tremendo. Mira, dice, yo tengo 67 años, pero mi esposo tiene más de 80. Yo tengo ganas de tener relaciones sexuales, pero ya mi esposo no puede. ¿Cómo podemos erotizarnos? Primero habría que ver también la disposición de la pareja. A lo mejor por cuestiones de deterioro de salud, efectivamente ya no tiene una erección, que supongo que es a lo que te refieres. Tratemos de hablar con... Yo entiendo que es difícil, de verdad, gracias a la audiencia, pero tratemos de poner las palabras como son. Ya no se le pare. A lo mejor sí se dice, pero lo más correcto es decir, ya no tiene erección, ¿no? Si empezamos a desmitificar todas estas frases, estas palabras, podemos hablar con mayor claridad. Pero el punto es, habría que ver la disposición. Si ya no tiene esa erección, primero habría que checar con un médico, ahí sí, un especialista, en el que pudiera identificar si con el... La pastilla del Viagra, por ejemplo, o alguna condición que pueda hacer que tenga una erección. ¿En qué consiste la erección? Para que lo sepamos, es que toda la excitación está en el cerebro. Solo nuestros genitales reciben la sensación de placer, pero el primero que se excita es el cerebro. Entonces, al momento de que se estimula y se activa la parte de la excitación, manda una gran cantidad de sangre justamente al pene. Y eso es lo que hace que el pene se mantenga duro, se mantenga firme. Entonces, hay que identificar que conforme avanza la edad, baja un poco la potencia sexual, pero se puede llegar a compensar. Primero ve la parte médica. Si con la parte médica ayuda, problema resuelto. Pero además, explórense, como te digo, a través de la masturbación mutua, a través de los otros sentidos que tenemos, que son la vista, el tacto, el oído, el gusto. Báñense, duérmanse desnudos, traten de generar ese placer, incluso para llegar al orgasmo, porque en muchas ocasiones no necesitan tocarse tal cual para llegar al orgasmo. Y se puede a través de las sensaciones corporales, sí tocando genitales probablemente, pero no llegando a tener una relación sexual. Entonces, yo creo que las alternativas las hay, solo que hay que descartar primero la parte médica y al mismo tiempo pedir apoyo con la parte médica y después también quitarnos tabús, quitarnos los miedos. Láncense, no tienen ya nada que perder. ¿Qué te vas a embarazar? No lo creo. Por lo tanto, no tienes a nadie que mantener. Así es que suéltate, suéltate con tu pareja. Se integra con nosotros, es que pasó el de las patitas con harto chile a todo. Estoy en la Ciudad de México, aquí en el Meritito, por tal. Aquí, se integró con nosotros Alejandra Bux, la doctora Alejandra Bux Lomelí. Ella es la directora del Centro de Salud y Género y dice felicidades por este interesante tema de salud. Y la verdad es importante hablar cómo son las cosas para tener más libertad sexual. Totalmente de acuerdo, mi querida Eli. Mira esta pregunta que te la voy a hacer en dos. Dice, me diagnosticaron vaginitis 68 años. No lubrica, dice, entonces, viene la segunda. Me dicen que el no tener relaciones sexuales desde hace tanto tiempo provocó la vaginitis, y pone entre paréntesis 15 años, y luego dice, ¿es verdad que esto puede provocar el mal humor o puede ser la causa del mal humor? Más bien, creo que. En la parte médica, no te sabría decir exactamente qué provocó completamente la vaginitis. Sé que hay algunas condiciones de salud inherentes a la mujer que provocan esta falta de lubricación, pero que yo sepa, hay tratamiento. Eso sí lo sé. Hay tratamiento. Si quieres, después te puedo conseguir con una ginecóloga que trabaja en la asociación y que seguramente pueden revisar esta parte por ahí. Ahora, supongo que el mal humor, pues yo creo que sí. Pues si lo vemos desde el asunto del placer, mija, estás irritada, pues si no se ha sentido placer en ese momento. Ahora, ¿qué te recomiendo? Usa lubricantes. Sé que no vas a lubricar de manera natural, ¿no? Pero hay lubricantes que ayudan. Algo mejor habría que checar con un endocrino el tema de las hormonas. A veces también es importante irnos con las personas adecuadas. El ginecólogo puede identificar algunas cosas, pero el endocrino puede también checar la parte hormonal para ayudar, en todo caso, a minimizar el vaginismo y a tratar de que puedas tener alternativas de lubricación. Entonces, el mal humor también por la edad puede significar otras situaciones. Estás a disgusto con tu vida. Habría que hacer una recapitulación de las cosas que a lo mejor te han estado molestando y una de ellas es probable que sea esta parte de la falta de placer. Y claro que sí. Pues si no estás teniendo, ¿hace cuánto que no tienes un orgasmo? Yo creo que sí debemos de quitar ese mal humor. ¿No? O sea, sí me queda claro que tenemos que empezar a tocarnos otra vez, a tratar de identificar tú misma puedes empezar con las manos limpias en un lugar privado y sin que nadie te coercione para hacer este tipo de experiencias, pudieras tener un lubricante en el que con ayuda de él pudieras empezar a explorarte dónde tienes el clítoris para empezar. Que esa es otra situación. Mujeres, hombres, conózcanse. Ábranse de piernitas y pónganse un espejito. Y abran y busquen por ahí qué tenemos, cómo se llama, cómo se usa, para qué me sirve. Y justamente vamos a encontrar nuestra fuente de placer también. Físicamente la vemos, pero recuerden que todo está desde acá. Todo nuestro cerebro tenemos que estar en una cuestión de aceptar el placer como derecho y es inherente a la persona, es inherente al ser humano. El placer no nada más es genital, me lo van a dar mis cinco sentidos. Desde esa óptica yo creo que tienes esas alternativas. Y es muy probable que sea una cuestión de mal humor por eso, entre otras cosas. Padrísimo. Híjole, te voy a hacer esta y yo creo que con esta, bueno, pues que no te quiero quitar tanto. Pero esta está muy interesante, fíjate. Dice, tengo 73 años, tengo tres de viuda. Perdí un, hace poco perdí un galán porque fui violada desde los 14 hasta los 17 años por mi hermano mayor. Ok. Con mi esposo tuve muy poco sexo, casi, casi nada más para tener a mis hijos. Con mi pareja que se fue, quiso tener relaciones conmigo y me vino a la memoria estos abusos. ¿Estoy enferma o no? No. Traes una situación de violencia de género y violencia sexual que te puedo comentar. Primero que nada, gracias por compartir algo tan personal. De verdad, de verdad, no es fácil hacerlo. Pero ya que lo hiciste, créeme que ya diste el 50% del paso para justamente salir de esta situación. Te recomiendo que si pidas apoyo psicológico, podemos darte los teléfonos de AMSAC. En AMSAC justamente tenemos sexólogas, sexólogos que trabajan temas de violencia sexual en el desarrollo de las personas. Y es muy probable que precisamente esta situación de las violaciones que has sufrido, de la violencia sexual que sufriste, obviamente no te han permitido manifestar y expresar tu sexualidad de manera saludable. Hay que sanarla. No se trata de superarla. Aunque tengas 70, ¿y qué dijo? ¿73 años? 73 años. Aunque tengas esa edad, no es de lo voy a superar. Eso no existe así. Es, hay que sanarla. Hay que trascenderla. Hay que trabajar el abuso. Hay que perdonar. En el caso específico del abuso, yo recuerdo rapidísimo para las personas que lo tengan, una frase bien interesante de una chiquita de 13 años que decía, te perdono no porque me lo merezcas, no porque tú te lo merezcas, sino porque yo merezco mi paz. En la medida en la que tú perdones, justamente podrás volver a expresar, no estás enferma. Tuviste una situación que hay que sanar. Qué hermoso. Datos, mi querida doctora. Datos. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos canalizar a estas mujeres que hoy se han abierto de una manera impresionante? Sí. Y yo no tengo autorización para compartir tus datos. Me dieron, mejor denos los de la doctora. ¿Qué me dieron? ¿Cómo, hombre? Era agresiva, hombre. Entréme, muchachos. Pero bueno, voy a respetar. Y yo les voy a compartir aquí los datos de la doctora, si son tan amables. Entonces, ¿cómo, dónde? De entrada, de entrada, pues en mis redes está el Salud y Educa. Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. Y mi correo electrónico, elializ.mac.gmail.com. Ok. Y me pueden mandar un correíto. ¿Me ayudas, Eli, escribiéndolos aquí, por favor, por aquí, para que David nos copie rápidamente y nos haga el favor? ¿Dónde está? Ok. Bueno, la magistrada está aquí, hermosa, y dice, eres una mujer muy noble y sabia. ¿Qué ocurre con tu amistad, Eli? Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, qué bueno que les guste. Y en todas mis redes estoy como Salud y Educa. También ahí me pueden explicar. Para las chicas valientes que nos escribieron el día de hoy, ahí están los datos, para que les manden un correo, pero ya la voz de ya, están muy interesadas muchas personas en el curso que van a implementar sobre este tema. Entonces, me parece que, pues, hay mucha, hay mucha, ¿sabes qué? Hay muchas ganas de aprender y yo creo que ahorita están en muy buen, tienen una muy buena oportunidad porque no se tienen que desplazar, no tienen que pedir permiso para salir, ¿no? No hay que pagar el pasaje, que no tengan lanita, para que no dejen salir o las dejen salir. Y, pues, la verdad es que, este, en línea y ya nada más que ahí el nieto o la nieta les ayuden a, a, este, a conectarse. Ahí también, supongo, este, nosotros podemos ayudarles con muchísimo gusto. Sí, por Facebook y también al Messenger, ahí me encuentran, igual en Salud y Educa, también me pueden, este, escribir por ahí, con mucho gusto. De hecho, creo que subí, es más, no, sí tengo, te voy a anotar también de una vez, 50, 40, 50, 50, 50, 50. También ahí les estoy dejando un WhatsApp que me pueden enviar. Padrísimo. Sí, correcto. Porque justo también en la página dejo mi teléfono porque también tengo los talleres para mamás y papás, que voy a sacar uno justamente la próxima, dentro de dos semanas me parece que lo tengo. ¿Cómo hablar de sexualidad con mis hijos y mis hijas? Uy, buenísimo. ¿Cómo hablar de sexualidad con mis hijos y mis hijos? Buenísimo, buenísimo. Híjole, pues, yo creo que más no podemos, de verdad, pedirle a Elia, Liz, de verdad, gracias, 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 como cada vez que vienes, gracias, Eli. No, al contrario. Un abrazo tremendo y una frase con la que quieras cerrar este programa, tu programa, tu espacio. Tal cual sería repetir, nuestra vejez necesita de nuestra atención y, al contrario, necesitamos rendirle tributo a todas esas experiencias que debemos de empezar a experimentar también nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Te abrazo a la distancia, querida Eli. Igualmente. Y estamos a los cursos. Un abrazo. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a mi querido David, de Comunicación Social, como cada noche, a Eli, perdón, a Cristi y a Dali Lobo, que están muy atentas siempre como intérprete de lengua de señas mexicana. Gracias, gracias a todas y todos. Muy, pero muy buenas noches. Nos vemos mañana con un temazo. Nancy Martínez nos estará hablando, doctora, de el ambiente laboral y cómo esto influye, un ambiente laboral saludable, amable. Este tema que ahorita va a ser muy importante para los que ya estamos retornando a la ciudad. El burnout. El burnout. Aguas. Agua. Aguas. Gracias, Eli, te queremos mucho. Igualmente, gracias. Chao, chao.